Vamos a proceder a hacer unas pequeñas conclusiones del curso y a cerrar el mismo. Y creo que les he pedido al director de la Oficina Antifraude y a don Albert Bache, que, como ustedes saben, era director adjunto hasta hace poco, pero que ahora mismo es director general de la Policía, de la Generalitat de Cataluña, que me acompañen y que ya hagamos el cierre. Y les agradezco mucho que hayan accedido, porque así ganamos tiempo para todos. Yo voy a hacer unas conclusiones que no deberían llevarme más de cinco minutos. Esencialmente decir que, uno, desde el principio don Antón Costas nos dio una visión general de cómo se toman decisiones en el ámbito público y nos hizo ver cómo, en la toma de decisiones en el ámbito público, esto del interés general no es algo que esté dado, no es algo que los políticos o los funcionarios tengamos incluido en nuestro gen, y que, en consecuencia, la definición del interés general es algo que se configura pluralmente con voces diversas. Desde ahí la importancia de los lobbies, que él señaló que había dos tipos de lobbies. Uno, los lobbies, en esencia, que representan intereses privados, y los think tank, y hizo esa separación que puede ser discutible, pero que es interesante. Desde luego, su visión general, al final, sobre la corrupción en España, los problemas que hay con la contratación, los problemas que hay con las subvenciones, los problemas que hay con toma de decisiones en el ámbito económico, pues nos dio también una imagen de cuáles eran los peligros fundamentales que tenemos, y, finalmente, nos dio también una serie de soluciones esenciales, que eran cuanto menos subvenciones, seguro que habrá menos corrupción, cuanto menos discrecionalidad, menos corrupción, etcétera. Siguiendo un poco el mecanismo que Klitgar establece sobre la corrupción. Y, finalmente, también creo que nos pudo mostrar, de alguna manera, cuál era, a su juicio, la ecuación de la corrupción introduciendo una serie de mecanismos. Con esa visión general, creo que pudimos pasar a los siguientes temas, que eran ya más específicos. Desde el primero, que hizo Yukihiko Hamada sobre conflictos de interés en la OCDE, que, esencialmente, nos mostró cuáles eran los grandes datos en los países de la OCDE sobre conflictos de interés, sus reflexiones. A mí, de todas ellas, me pareció muy interesante ver cómo prácticamente casi ningún país de la OCDE evalúa el impacto de los mecanismos preventivos y de los mecanismos de gestión de los conflictos de interés, lo cual es interesante. En cambio, la oficina de Government Ethics del Gobierno estadounidense sí monitorea las 130 agencias del Ejecutivo estadounidense, del Ejecutivo federal, usa el feedback de los empleados públicos, hace encuestas y hace una encuesta anual para intentar ver el impacto de esas medidas, cómo están mejorando o controlando realmente el sistema. Efectivamente, salto todo el conjunto de datos que creo que vimos en su intervención. En la siguiente, ya estuvimos analizando los conflictos de interés en los distintos poderes públicos. Es cierto que, por una parte, se nos hizo ver por Michael Janssen cuál era la gestión de los conflictos de interés, cuál era el modelo de gestión de los conflictos de interés de acuerdo con el Greco, que incorpora toda una serie de criterios bastante claros sobre el tema, que hay que regular los conflictos de interés, que hay que establecer mecanismos claros de control, que hay que establecer sistemas que nos permitan la detección y monitoreo de los conflictos de interés, que no nos basta con las leyes, en fin, temas que todos creo que compartimos. Y Roger Folguera nos hizo una reflexión, un análisis de cuál es la situación de los conflictos de interés en Cataluña. A mí me pareció muy interesante el análisis que hacía de todas las normas. Es curioso que casi todas son básicas, esencialmente, casi todas son básicas, excepto la Ley de Altos Cargos de la Generalitat de Cataluña, que establece un interesante matiz sobre la normativa general en el sentido de establecer que la prohibición de tener un 10% en empresas concesionarias que contratan con la Administración se incluye también a los familiares hasta el primer grado. Creo que es un interesante avance. Después, ya por la tarde, entramos en los lobbies, en los lobbies, mientras el director estaba sufriendo su correspondiente operación en el dentista. Nosotros hablamos de los lobbies. Rafa Rubio nos planteó una interesante cuestión y es en qué medida la regulación del lobby, los registros, el control, los informes de los lobbies sirven para algo. Y más o menos lo que nos vino a decir es que no nos preocupemos tanto de quiénes son lobbies, sino de la actividad de influencia. Y en ese sentido, él puso el énfasis en que sería mejor regular el sector público que regular el sector privado, regular las incompatibilidades, los conflictos de interés, regular la financiación de partidos, regular todo el sector público, en lugar de centrarnos excesivamente en los lobbies, los registros de lobbies, los informes de los lobbies, los códigos de conducta, sin negarlo. Y después, posteriormente, tuvimos la mesa redonda que dirigió Kim Molins, en la cual también, desde dentro, los lobbies nos dieron una interesante reflexión sobre su papel, el sentido de su trabajo, cómo influyen y, de alguna forma, tuvieron también ahí unas ciertas discrepancias sobre si merecía la pena regular o no merecía la pena regular con dos visiones. Y, finalmente, ya esta mañana, hemos tenido a Ernesto Keiser, que nos ha hecho una narración del caso Bárcenas, de la importancia que tiene la prensa libre en una sociedad democrática para denunciar casos de corrupción y para poder desarrollar, a partir de ahí, una sociedad informada que reaccione frente a estos casos. También nos vino a indicar las dificultades, las limitaciones, las demandas constantes que tuvieron que hacer frente y, finalmente, nos planteó algo que para los dos catedráticos de derecho administrativo que teníamos hace un rato puede ser doloroso el lobby de los administrativistas en la elaboración de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sobre la cual podríamos decir muchas otras cosas, como, por ejemplo, eso de establecer los tres instructores, que puede ser terrible para la instrucción de un caso, etcétera, etcétera, etcétera. Esperemos que no salga nunca, yo creo, este modelo. Bueno, y, finalmente, hemos tenido la mesa redonda que Josep María Ureta, que se ha contenido enormemente, porque anoche nos contó una cantidad de cosas extraordinariamente interesantes sobre corrupción en la cena que tuvimos, pero hoy nos hemos centrado, tanto Agustí como Joan Queral como Julie Ponce, en un análisis en el cual Agustí Cerrillo nos ha hablado de los conflictos de interés, nos ha hecho una reflexión muy interesante sobre las puertas giratorias y sobre cómo intentar controlar las puertas giratorias. Joan Queral nos ha hecho su reflexión desde el derecho penal y los límites que tiene el derecho penal. Ciertamente, ha sido una pena que cuando ha llegado a las propuestas le hemos tenido que cortar al pobre hombre, porque yo creo que ahí nos ha dicho cosas muy, muy interesantes sobre cómo la organización criminal es el ámbito frecuente en este tipo de delitos, los problemas de la impunidad, la insuficiencia en el concurso de delitos, etcétera. Y, finalmente, Julie Ponce nos ha hablado de la buena administración y de cómo la buena administración puede ayudarnos a gestionar conflictos de interés y a prevenir de alguna manera la corrupción si se establecen toda una serie de medidas, como la motivación adecuada de las resoluciones, como la posibilidad incluso de una acción popular para la defensa de la buena administración, dado los problemas que la legitimidad en los recursos administrativos, contenciosos administrativos y administrativos, está generando. Y con esto yo creo que hemos visto más o menos el curso y yo creo que ha acabado mi misión aquí. Y ahora dejo al director y a Albert Valle el cierre de este curso, no sin antes agradecer a la dirección de la Oficina Antifraude de Cataluña, a la Universidad Menéndez Pelayo y, desde luego, a todos ustedes que con paciencia han aguantado aquí estoicamente este curso, que les agradezco muy sinceramente su presencia y su participación. Aplausos Felicitar, sin duda alguna, por la dirección del curso y por la aportación de sus ideas y compadecernos de todo el trabajo de la toma de notas que ha seguido desarrollando, al profesor catedrático Manuel Villoria, al cual me une no solo una relación profesional, sino también una buena amistad. Esta mañana el Gobierno de Cataluña ha aprobado en su Consejo de Gobierno una norma que es una buena noticia para todos. Es la de la privatización, o mejor dicho, la profesionalización de más del 50% de los directivos de empresas públicas o de los directivos y cargos públicos. Digo que es una buena noticia porque, cuando la leía, me vino a la cabeza una broma, un chiste, que no sé si será realmente un chiste o si será muy real, pero refleja bastante lo que casi todos tenemos en la cabeza que me contó a mí un buen amigo no hace mucho, el fiscal anticorrupción de la Argentina, porque allí también tienen fiscal anticorrupción, aunque no se lo crean, y me contaba una anécdota que, precisamente, con esta norma que hoy se aprueba o se intentará desarrollar, quiero pensar más adelante, a través del Parlamento, pues nos permite, por lo menos, decir que nosotros no somos tan así. Me contaba a mí Julio Vito Velo, que es el nombre de este amigo del fiscal anticorrupción argentino, me decía, mira, aquí contamos siempre la historia de un muchacho que había terminado los estudios de bachillerato y no quería seguir estudiando, pero tenía la gran fortuna de que su padre era un lobista importante, muy adinerado, por lo tanto, viene al caso la anécdota, y le dijo, bueno, hijo, pues mira, si no estudias algo tendrás que hacer, yo no te voy a mantener, tendrás que ponerte a trabajar. No te preocupes, yo, lobista, y con relaciones dinero-poder, a las que se refería Néstor Kaiser hoy también, pues conseguiré que tengas un puesto de trabajo. De manera que el padre llamó a un alto cargo del Gobierno y le pidió que colocara a su hijo. Al cabo de tres días, el alto cargo, amigo del padre, le devolvía la llamada diciéndole, oye, ya está, tu hijo va a ser el asesor de la presidenta con un salario de 12.000 dólares mensuales. Y dijo, pero ¿dónde vas? Insensato, le decía el padre. No, no, hombre, yo quiero que empiece de abajo, ¿cómo le vas a pagar 12.000 euros? Bueno, lo dejaron estar, al cabo de tres días el alto cargo volvió a llamar a su amigo. Le dijo, bueno, ya lo hemos buscado, será asesor de uno de los ministros de aquí, no de la presidencia, no te preocupes, tendrá un salario de unos 8.000 euros. No, no, joder, si no es esto lo que yo quiero. Yo quiero que aprenda, yo quiero que se gane la vida, yo quiero que sepa trabajar. Bueno, al cabo de tres días le vuelve a llamar y dice, ya está, será asesor de compras en la subdelegación regional de la zona de… Dice, tendrá un salario de 6.000. Dice, no, no me entiendes, yo quiero que gane 1.500, una cosa así, que aprenda a ganarse la vida. Ah, macho, pero es que eso es muy complicado encontrar un sueldo, un trabajo así. Necesita currículum, estudios, experiencia, pasar una oposición, en fin. Bueno, pues un poco eso refleja lo que son los conflictos de intereses, las relaciones de poder, los lobbies, etc. Yo, con esta norma que hoy he leído en prensa, no he tenido ocasión ni de leerla ni nada más en profundidad, pues me congratulo de que al menos se trate de profesionalizar a determinados directivos en los cargos de las empresas. Las conclusiones las hace Manuel. El cierre estaba encomendado a Albert Valle. Albert Valle, sabéis que ha sido el director adjunto que me ha acompañado durante los tres años que llevo al frente de la oficina y que desde hace escasas dos semanas ocupa el cargo de director general de la Policía de Cataluña. Como quiera que dentro de las bambalinas, detrás de todo este curso, hay un gran trabajo, ha habido un gran esfuerzo, ha habido muchas llamadas, ha habido muchas coordinaciones, reuniones por parte del profesor Villoria como director, por parte de Albert, que lo llevaba personalmente junto con el director de prevención y formación de la oficina, Rogelio Grajal, por parte de la universidad, etc., etc., desde luego se merecía tener que cerrar a pesar de no estar actualmente ya como ocupando el puesto de director adjunto de la oficina antifraude. Yo solo deseo que el curso haya estado a la altura de todos ustedes como oyentes, como participantes, que les haya gustado y que se refleje en las encuestas, en sus opiniones, etc., etc., porque eso nos animará a continuar haciendo cursos en el futuro. Desde luego ya les aseguro que en la cabeza tenemos ideas. Por de pronto sí les diré que me gustaría, esto aunque falten todavía once meses para celebrarlo, pero muchos menos para empezar a diseñarlo y a trabajarlo, sí le diré a la universidad, al director de formación y también a la señora gerente, a Teresa, que no estaría mal organizar un curso que no fuera tan ad hoc, un curso en el que o bien desde nosotros se os lanzaran preguntas y la gente que viniera aquí viniera con respuestas para que fuera un curso muy interactivo entre todos los asistentes, los miembros de las mesas, etc., o bien, si no, que fuerais vosotros cuando os dierais de alta para asistir al curso los que enviarais preguntas, cuestiones interesantes en relación a la materia que fuéramos a tratar para que todas esas cuestiones fueran debatidas aquí. Creo que es una nueva forma, también en esto hay que reciclarse, en esto de los cursos, y hay que buscar fórmulas que hagan los cursos participativos y que no se queden simplemente en venir a escuchar lo que cada ponente haya dicho y pueda haber una, dos o tres, con un poco de generosidad, preguntas después de sus intervenciones. Pero bueno, eso será más adelante y por ahora daros a vosotros las gracias por vuestra presencia, por la atención, por la colaboración, por la participación, por asistir aquí. Ya sé que es difícil en pleno mes de julio y a estas horas de las mañanas que han empezado, ayer empezábamos a las nueve, y espero que haya sido de vuestro agrado. Sin más, ya le concedo la palabra a mi querido amigo y exdirector adjunto, Albert Valle Bastardas. Gracias, Albert. Molt bona tarda a tots plegats. Comprendreu que ni em correspon ni toca fer la comanda del curs, que l'han fet a través de les conclusions el professor Villoria i a través d'aquesta intervenció final del director de l'oficina. Per tant, seré molt breu, bàsicament, per demanar disculpes. Per demanar disculpes a tots els que han tabanat en aquest procés. Jo sóc responsable de la meitat. El cooperador necessari ha sido Manuel Villoria, que se n'ha encarregat de buscar els ponents i els participants de fora de Catalunya, d'Europa i de la resta d'Espanya. I a mi m'ha tocat, juntament amb la gent de la direcció de prevenció, doncs molestar o buscar la gent d'aquí del país. Tinc un cert complex de Capitán Aranya, d'haver jo entabanat a tota la gent i després jo haver-me quedat a terra. Però serien bé de patir. Jo era el net gran, la família del meu pare, i com a net gran era el que m'anava. I la meva àvia sempre em deia, no em deia Capitán Aranya perquè aquesta expressió no sé si utilitzava o no, tu ets com aquell que sempre diu, anem-hi tots i carregueu. És a dir, jo m'entabanava a tothom i a l'hora després de treballar doncs em quedava al darrer, que és una miqueta el que ha passat. Per tant, doncs, moltes gràcies a tots els que heu aguantat la pressió. Però amb el Josep Maria Aureta no li demano disculpes perquè en acabar aquest acte li agirà els seus drets. I a partir d'aquí ja veurem què és el que farem. Però sí, és cert que hi havia un moment quan jo anava corrent per la Diabonal que observava que els professors de la Facultat de Dret canviaven de cera. És a dir, que tenia un cert complex de cobrador del FRAC. És més, el dia que em vaig trobar en Josep Maria Aureta em va dir, ara més avall, més amunt, trobaràs, recordaràs tu, en Lluís Bassets, va a desaparèixer. No l'he tornat a veure mai més. O sigui, suposo que tu li dures de vigil aquí a aquestes hores que véns perquè això comença a ser perillós. Bé, a tots plegats, moltes gràcies i em permetreu també l'agraïment a les persones que materialment han sigut les que han vestit tota la logística del curs. N'hi ha dues, em sembla que el conjunt de l'organització es sentirà representada en aquestes dues persones. La Marta Trias per part de la universitat i l'Anabel Calvo per part de l'oficina. Després hi ha hagut la Teresa Coc, per descomptat, el director de prevenció de l'oficina, el Rogelio, després la Lourdes, en Jordi Tres, la Natàlia, la Lara Bena, però jo em sembla que els que han patit més el curs han estat l'Anabel i la Marta Trias. Per tant, moltes gràcies ja en aquest tancament de la meva presència en els cursos d'estiu de la Menendie de Pelai. Ho agraït també per descomptat al director acadèmic fins ara de la Menendie de Pelai, el professor Fuster. Doncs la tasca que ha realitzat. Acabo de saludar l'Agustí Bosch, que serà el nou director, o ell ja el nou director acadèmic de la Menendie de Pelai, i desitjar que aquesta col·laboració que l'oficina Antifrau ha establert amb el Consorci de la Universitat pugui continuar en el futur amb els mateixos formats, o tal com sugeria el director de l'oficina, amb nous formats. A tots plegats ha sigut un plaer, per descomptat, treballar en l'oficina Antifrau durant aquests dos anys i mig, fer-ho amb el director Daniel Delfonso, però també ha sigut un plaer poder conèixer gent del món acadèmic, del món empresarial, de gent que treballa en el camp de la responsabilitat social, i dir-vos que, des de les responsabilitats que ara exerceixo, em teniu a la vostra disposició. Moltes gràcies. 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 Gràcies.